Música Chihrao, dure chihrao, dívana bana e rani mo lao, baiha bana e rani mo lao Chihrao, dure chihrao, dívana bana e rani mo lao Baiha bana e rani mo lao Música Música Aakhi ke tore kajar o bori, hodhe ke tore lali o Baiha bana e rani mo lao Aakhi ke tore kajar o bori, hodhe ke tore lali o Ule sahi musha kaane e tore, kaane ma sunha baali o Muzha kaane e tore, kaane ma sunha baali o Cahana o, mori cahana o, cahana o, cahana o, cahana o, tore kahana o Vivaana bana e rani mo lao Vaiha bana e rani mo lao Muzha 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 ¡Suscríbete al canal!